... ...de hecho comunicas y comunicas no solo en tu día a día... ...sino también a través de las redes sociales y de tu blog... ...sí, bueno, yo creo que eso es un complemento... ...ahí tenemos un... ...yo creo que las redes sociales no es lo más importante... ...pero están ahí y han venido para quedarse... ...y yo creo que hay que también lanzar estos mensajes... ...y no hay que ponerse de espalda... ...aunque probablemente lo importante sea esto... ...mirarnos a la cara, a la calle, los barrios, los pueblos... ...ahí donde está la calidad de vida... ...no sé, yo ayer escribía ahí en las redes sociales... ...porque venía a Caravaca y paraba ahí en la roda... ...a comerme un miguelito y decía, bueno, redes sociales... ...adiós porque voy a Caravaca... ...y allí mis redes sociales son la calle y son mi gente, ¿no?... ...y aquí se vive mucho mejor eso... ...pero también hay que lanzar ahí mensajes y hay que estar... ...yo creo que es importante también estar en las redes sociales... ...y bueno, y luego ahí tenemos un blog con Erika... ...con Erika tengo un blog sobre el cuidado... ...y bueno, donde escribo hay un poco, hay mi movida... ...y vacilo, hay un poquito, pero bueno... ...sobre el cuidado, la necesidad de cuidarse para cuidar o cómo... ...sí, este se llama Honeyberry... ...bueno, antes comentaba también con vosotros lo que es Honeyberry... ...Honeyberry es la traducción de alatón... ...el alatón es un fruto de otoño... ...que aquí en las fuentes del Marqué hay mucho... ...que lo da el alatonero, el almez... ...y bueno, en inglés suena así como fruto de la miel... ...y el subtítulo que tiene el blog es... ...me cuido, le cuido, les cuido, ¿no?... ...la importancia de cuidar el planeta... ...de cuidarse y ahí hablamos de distintas cosas, ¿no?... ...de también investigar de dónde venimos... ...investigar de nuestros abuelos... ...porque es una manera de cuidarte.